Tercer intento en que estoy tratando de grabar este video, a ver si ya me sale, ¿no? Amigos, bienvenido a Reacciones Musicales, el canal donde usted me solicita su música para que yo la escuche por primera vez. Si ya la he escuchado alguna vez en mi vida, no habrá reacción. Lo hice una vez con una chica por acá, pero es que me la dijeron. No importa que la hayas visto, no importa que la hayas visto. Al final no fue reacción, fue nada más el compartir una canción con la gente de todo el mundo. ¡Ay, cállate, cállate, cállate que me despertaba! Ok, yo creo que... Tómenlo por el lado amable. Yo creo que lo que quiere es que ya nos pongamos a trabajar así de rápido, ¿no? Amigos, bienvenido a Reacciones Musicales. Tiene en esta ocasión rock hecho en México. Tenemos a El Tri. Nunca en mi vida he escuchado El Tri, pero esta canción, esta reacción, la sigo viendo en los otros canales de reactores. Mucha gente ha reaccionado a esta canción. Parece que a la gente le encanta bastante. Yo sigo a algunos reactores, pero nunca veo una canción que no haya escuchado. Solamente voy a ver a los reactores cuando ya hice yo la reacción a cierta, cierta, cierta canción. Casi se mete otra vez. ¡Ay, cállate, cállate, cállate que me despertaba! Ok, me voy a callar y nos vamos a ir a la música. El Tri con este... Suena como un traba lengua. El Tri triste canción de amor sinfónico. Es otra cosa que me dijeron. Tiene que ser la versión sinfónica. Ya me callo. Están siendo felices, niños. Pues ahorita con esta rola vamos a ser más felices todos. ¿Qué voz más rasposa la de esta señora? ¿Qué voz más rasposa la de esta señora? Me imagino que es una introducción sinfónica a la canción y ya estar por arrancarte la triste canción de amor. ¡Yuz contaré! ¡Oh, esto va a ser! ¡Oh, esto va a ser! Si se ha healed... ... i hasta el sé! Ahí en los comentarios a ver si alguien me dice si esta orquesta sinfórica es parte del grupo o el grupo la contrató para que les ayudaran con el tema, ¿no? Y por cierto, muy importante, si ellos no son parte del grupo, ¿cuál es el nombre de esta orquesta sinfónica? ¡Gracias! Realmente han puesto a llorar a ese violín, ¿no? ¡Gracias! Esta voz ha de ser única, yo nunca he escuchado algo como esto Ella existió solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Él es como el mar Ella es como la luna Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor A esta triste canción de amor Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida Amigos, es una tristeza De tener esta cosa tan bella Esta guitarra La vamos a volver a escuchar No se preocupen Que Que bonito Está esto, wow Y hay algo en la canción Que la siento adentro No sé qué será Si son los violines o qué es Pero qué cosa más bonita Y qué voz Esa voz no se repite en este mundo En ningún país Ni en ningún idioma Me imagino Oh, wow Alguien que me cuente Cómo se llama ese cantante Vamos a ver qué dice otra gente De esta canción Dice Alex Villalba He notado cuando veo mis videos Que por lo general Lo único que se me ve es el pelo Creo que tengo que estar por acá Dice Alex Villalba Mexicanos deben estar orgullosos De su país Que nos regala este tipo De obras musicales Saludos desde Ecuador Hola Ecuador El Ebe Ebe Dice Es una caricia al alma Esta versión Saludos desde Argentina Dice Leonardo El violinista Tiene manos De Y de pensil No voy a leer la otra palabra Muy vulgar Y Dice por acá Wilber Una obra de arte Saludos hermanos mexicanos Desde Perú Mire ustedes Los mexicanos Cómo tienen este Bastante fans Alrededor de todo el mundo Ah El violín es extraordinario Dice William Aquí en Perú México Aquí en Perú México Es el tri El tri es México Aquí en Perú México es el tri Y el tri es México Qué bonito está esto De la vieja No La vieja canción De amor Triste canción De amor Vamos a terminar De escucharla Completita Y al repetir Esa guitarra tan Esa guitarra acústica Tocada casi al estilo De guitarra eléctrica ¿No? Tocada casi al estilo De guitarra así ¿No? Tocada casi al estilo De gracia De gracia Yeah, yeah ¿Qué no dice más rock and roll que una armónica increíble? ¿Qué no dice más rock and roll que una armónica increíble? La-la-la-la-la-la-la Vamos a ir, soy ingenioso La-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra ¡Aguero! Perfecto, perfecto, el violín, la guitarra acústica tocada como guitarra eléctrica, la armónica y la voz de este señor ¡Wow! Solo esas cuatro cosas se necesitan para hacer una obra de arte y ya sé por qué la solicitaron, por qué fue la más solicitada de este canal ¡Wow! Increíble Preguntas, ok, más o menos esto es lo que entendí de la letra, hay mucho mucho que ver y por ser la primera vez la reacción pues hay que ponerle mucha atención a muchas cosas En la letra pues de repente lo que siento es como un amor entre dos seres que fue casi imposible pero que tuvieron que esperarse hasta después en el más allá para amarte eternamente Eso es lo que entendí, por favor ahí en los comentarios déjenme saber cuál es su opinión y qué expresa o qué dice la letra de la canción en sí Pero increíble, esto es una cosa para escuchar una y otra y otra vez La voz de este señor, a ver si me dejan saber el nombre y otra cosa ¿Qué otra voz o cuál sería la voz en el mundo más parecida a la de él? No estoy diciendo una igual a él Sino cuál sería el cantante que más le pueda parecer porque esto yo nunca lo había escuchado Amigos, tengo que irme porque tengo que irme pero ha sido un placer y un agradecimiento grande para todas las personas que solicitaron ese tema Fue algo grato conocerlo y pues por primera vez sentirlo Yo me imagino, yo antes solicitaba reacciones en otros canales Cuando uno solicita una reacción o que le reaccione a una canción es porque es una de sus canciones favoritas Y ya hace el sentimiento de la gente cuando ve a su grupo siendo conocido por primera vez por una persona Algo bellísimo, bellísimo, me voy, ya están por ahorcarme seguramente todo el mundo ¡Cállate, cállate, cállate, cállate que me he despertado!